¡Hola! Hola que tal chicos, hoy vamos a ver un trucazo con el que podremos hacer las rondas que nos de la gana 100, 200 las que nos de la gana Lo único que hay que hacer es venir aquí a la zona de la cafetería Sin abrir la puerta de la cafetería, venir por arriba Abrir la puerta que va hasta la cafetería porque si no caeréis en barrera de muerte Y os salís por la misma esquina que veis que me salgo yo Solo hace falta que un compañero os empuje con el afterlife Y luego en el fantasmico os va empujando hasta que os mete una vez os dejan enganchados en la pared Lo único que hay que hacer es esperar a que vengan un par de zombies y que os empujen hasta dentro Una vez estéis dentro no podréis disparar Pero bueno, por lo menos estéis haciendo ahí una montonación de maravilla Intentar saliros tres y que solo se quede el color menos llamativo Que aunque no podáis disparar a ese tío El que está dentro podrá ir activando todo el tiempo la trampa Y en rondas altísimas, pues la verdad es que es un gusto no tener ni que disparar Así que nada chicos, espero que os guste y os ayude Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima